Judá, siglo séptimo antes de Cristo Ha muerto el rey Ezequías y en su lugar su hijo Manasés asciende al trono Se levanta una cruel persecución donde se derrama tanta sangre inocente que llena Jerusalén de cadáveres Y muchos mensajeros del Señor son asesinados por permanecer fieles a Dios A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra, o los mataron con espada Algunos anduvieron de un lugar a otro, con ropas hechas de piel de oveja o de cabra Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados Hijos rebeldes, malvados, se han apartado de Dios ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! La gente de este mundo no merecía personas tan buenas Que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra ¡Sáquenlo! 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 Ya no hay esperanza Ya no hay ninguna solución ¡Señor! ¡Sáquenlo! ¡Señor! ¡Señor! ¿Estás ahí? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué permites tanta maldad? ¿Por qué permites que los malos asesinen a los justos? ¿Por qué, Señor? ¿Dónde? ¿Dónde está tu justicia? Hace tiempo fui llamado por Dios para ser su mensajero, pero jamás habría imaginado el horror que viviríamos. Todavía recuerdo los poderosos mensajes que solía predicar Isaías. A él nunca le temblaba la mano a la hora de hacer lo que Dios le pedía. Si alguien sabía lo que significa trabajar para Dios, ese fue él. Parece mentira que haya tenido que morir de un modo tan horrible. Ni él se imaginaba la masacre que seguiría después de eso. ¿Hasta cuándo voy a seguir orando a Dios si él no hace nada para salvarnos? Abacuc Abacuc Voy a hacer que en sus días los Kansdín vengan. Son un pueblo terrible que se ríe de los reyes. Tienen la fuerza de una tormenta y se adueñan de todo a su paso. Son despiadados como lobos nocturnos y creen que su fuerza viene de su Dios. Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres eterno. Pero, pero ¿por qué te callas ante la maldad de la gente impía? ¿Por qué no miras la opresión que hay sobre nosotros? ¿Por qué nos tratas como si fuéramos simples peces? ¿Actúas con nosotros como si ni siquiera tuviéramos un rey? Señor, ¿por qué te callas cuando hay gente inocente siendo asesinada? Señor Respóndeme Señor Decidí no dormir nada hasta saber la respuesta que el Señor me daría. Abacuc Escribe esta visión y espera aunque parezca tardar porque el justo vivirá por la fe. Recuerda Abacuc tu Dios está en su santo templo calle delante de él toda la tierra. Gracias,ida. Abacuc Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.